Muy buenas, hoy quiero mostrar que me siguen gustando los juegos de mesa porque este es un juego que quería mostrar desde hace un tiempo. Esto lo compré hace unos años. Es Luchador, el juego de dados de lucha libre mexicana de Mark Rivera y que ganó un premio en 2014 en Reino Unido. Ahora mismo en España está editado por más que Ocal, lo podéis conseguir a través de su tienda online que es... Por favor, diseñad eso. No está disponible en Amazon, lo cual me entristece mucho. Y lo podéis conseguir por unos 24 euros. No sé si lo van a relanzar, así que recomendadísimo. Por 25 euros no es un juego precisamente barato, pero si te gusta lucha libre es casi obligado darle un tiento porque recoge muchos los conceptos que seguimos en la lucha libre, tanto para el tema de roleos como para el tema de definirse un combate. Es bueno, la historia. Así que vamos a abrirlo para mostrar qué es lo que tenemos. Lo primero, tenemos un manual en el que están todas las normas muy explicadas y tiene un arte precioso. Es fino, pero aún así hay que estudiarlo porque vas a tratar tus 10 minutos de entenderlo. Así que prepárate una tardecita, pero tampoco vas a estar toda una tarde de 4 horas de juegos de mesa jugando solo a luchado. Es un juego que no considera pasatiempo, pero sí uno entre muchos para una tarde. También tenemos algunas partes del ring, las vamos dejando a un lado. Tenemos estos títulos que si queramos hacer role o algo en plan legado, pues lo podemos utilizar. No podéis jugar un juego sin utilizar esto, así que sin ningún problema. En mi caso yo no lo utilizo. Y luego ya aquí tenemos las tarjetas. Tenemos las tarjetas de luchador y las tarjetas de vida. Si conseguimos ir a las tarjetas más avanzadas, sí utilizaremos los movimientos especiales de los luchadores. Pero si vamos a la sección más sencilla, vamos a ir por lo mínimo. Así que os recomendaría utilizar el juego más sencillo, que es lo que vamos a jugar luego después de esto, para haceros una idea de cómo es el juego. Y si os gusta, pues paséis a las normas más avanzadas, que también dan pie a mucho juego de rol. También tenemos contadores, más contadores y peanas. Dados de muchos colores, cada uno con su función. Y lo más destacable es quizá el arte que tienen los luchadores, que realmente puedes jugar sin ellos y sin montar el ring. Pero estás pagando el cartón, así que hay que aprovecharlo. Pero tenemos los luchadores que están inspirados en algunos luchadores que yo conozco o del mundo de la lucha libre e independiente al año 2013, que es cuando recuperé la pasión por el wrestling. Pero en general vas a ver muchísimos tropos de distintas promociones. Tienes tanto los mexicanos, tienes tanto a los cool y extraños que van a hacer luchar en tiendas americanas, tienes los gigantes, tienes un poco de todo. Y está muy bien y cada uno tiene movimientos que se reflejan muy bien en su versión avanzada. Así pues, esto es más o menos todo lo que contiene el juego. Vamos a montar el ring. Vamos a montar el ring. Y aquí está el luchador ya montado del todo. Como veis tenemos dos fichas de personaje, el ring montado como buenamente se puede porque está un poco ajustado. Tenemos varios S dados, tenemos dados de acciones, dados de daño, daños de pin y dados de movimiento especial. Hay dos formas de jugar. Con reglas sencillas, de que todos los luchadores son exactamente iguales, salvo las descripciones de los movimientos especiales. Y luego están las reglas avanzadas, que muestran a cada uno de los luchadores con puntos fuertes, como también con puntos débiles. Por ejemplo, Anita Dinamita tiene punto fuerte en los reflejos, Anita rápidos con el rayo y su increíble agilidad. Significa que pueden descargar movimientos, múltiples golpes sobre su enemigo, y no abrir cerrar de ojos. Perfinecador, causa un punto de daño, extraña de ataques de velocidad. Cuantazo, causa dos puntos de daño, y cuantazo causa dos puntos de daño. Son movimientos, o que en el mundo de la noche libre real, son movimientos relativamente rápidos. B, os debilidad, me hecha corta. La seguridad dinamita explota con demasiada facilidad cuando sus instintos se desatan. Tal vez es incapaz de pensar, o octubre, sencillamente, serían cuatro o más puntos de daño. En una nueva ronda, su temperamento estalla. Pesador, la siguiente ronda, Anita solo tendrá en cuenta los resultados de golpe que tienen los dados. Los resultados de bloqueo, contra golpe y pin, se compiten en fallos. Así pues, estos son los ejemplos de las normas avanzadas de un personaje, pero no vamos a jugar con él, si siquiera vamos a dar la vuelta, o tapar, lo que consideréis. Este es el combate uno contra uno, el tradicional, y cada uno de los personajes de los jugadores tendrá un personaje y un set de dados de acciones que son morado, azul, verde y rosa. Luego habrá en común una serie de datos para decir qué ataque haces, unos dados de pin, y luego cada uno tendrá hasta dos dados de movimiento especial, pero en general estos se comparten. Lo primero es que se hace una tirada para saber qué acciones puedes hacer. Puedes hacer un golpe, puedes bloquear, te puede salir que hay un fallo, o puedes hacer un contragolpe, o cada golpe que resulte te permite tirar uno de los dados verdes de daño, con un bloqueo puedes anular un ataque del rival, pero solamente si ha dado un golpe. Este significa fallo, no haces nada, esto es contragolpe, es decir, que un golpe del rival pasa a ser golpe tuyo, y luego está dado de pin, que es necesario para poder acabar con la ronda. Luego, después de tirar esto, puedes volver a tirar los dados de pin y volver a lanzarlo, o puedes coger los dados de bloqueo y guardártelos para la siguiente ronda si se han resuelto en que no es un golpe definitivo. Es ideal, si vas a jugar a la defensiva, para las siguientes rondas, o si ya te queda poca vida y necesitas, por lo que sea, buscar la forma de asegurarte que juegas de forma que no te haga mucho daño. Luego, con cada golpe, puedes decir, tiras un dado de golpe y se hace el daño que resulte una tirada a través de los indicadores de la tarjeta, o puedes coger dos y tirar un dado especial. ¿Qué ocurre? Es riesgo, pero mucho beneficio. Puedes desde hacer un golpe relativamente fuerte de cuatro de daño, por ejemplo, que sería este, luego este haría cinco de daño, este haría siete de daño, pero tienes solamente una 50% de posibilidades de hacer daño. Puede que no salga nada si sale este resultado, o que incluso te hagas tu daño y te quedes aturdido durante el siguiente turno y durante el siguiente turno solo puedes tirar tres dados o dos de acciones. La idea es bajar la salud del rival hasta 14 o 0. A partir de 14 puedes hacer el intento de ping o llegar a quitarle toda la salud y que se quede noqueado y ahora es automáticamente. No es tan divertido porque la ganancia de la noche libre es la cuenta de tres. Pero si sacas una de ping y decides utilizarlo, se utiliza después de todas las rondas de daño. Después de eso se tira tantos dados de ping como o hayas decidido lanzar y te pueden salir varios resultados. Esto es iniciar la secuencia de ping esto simplemente es dejar al rival durante un turno siendo que luche con solamente tres dados. Esto es que no pase nada o esto significa que eres un cretino y que quieres jugar con el público y recuperas uno de vida. Así pues estas son las reglas básicas del luchador. Hay reglas de la casa que puedes montarte si te gusta la lucha libre puedes montarte una Royal Rumble con 10 amigos si hace falta. puedes jugar también en una en un jaula donde los movimientos hacen bastante más daño y puedes jugar con reglas avanzadas que te da ventajas y desventajas. Es muy interesante y es muy divertido. Así que pues vamos a jugar una partida para demostrar cómo se juega. Hemos jugado una partida para habituarnos así que vamos a ello. empezamos como siempre con todos en 21 puntos de vida cada uno se coge sus datos de acción aquí tenemos los rojos y ahí tenemos los morados y vamos a jugar. A partir de ahora vamos a dejar de mirar a la cámara y simplemente vamos a jugar. Vale vamos a empezar a ver bloqueo reversal golpe y nada te me reverseo esta te reverseo esta te reverseo esta eso es un bloqueo oveja pues uno y uno pues uno y uno que ahora lo recuperas con sus dados y tomo un sillazo que me quita tres pesillas le quita dos y pata de voladora que quita uno ya hemos resuelto esta ronda vamos a la siguiente y así hasta que acabe el juego es muy tirada pero te permite cierta gestión intento de pin que lo vuelvo a tirar y nada tres golpes pues debloqueo uno y puedo hacer un ataque pues yo uso ataque especial de 5 vale no es ese es ese 7 vale nitro y sirena sentada sobre los hombros de su oponente y con sus piernas en forma ligera alrededor de su cuello a líder traspasando entre las piernas obligándole a dar una voltereta desatiendo o la presa en el momento exacto su oponente se elevando hacia atrás es un huracarana super mega fuerte es un huracarana así que ¿te has bajado a 7? ¿sí? sí y ahora tengo que hacer su cálculo de daño ¿cuánto hace? que hace uno por favor ahora mismo Benha está en la posición de pin así que pude intentar hacerle pins si lo considero lo cual hace que el combate pueda llegar a dar muy poco esto que se consideraría un squash tengo uno dos intentos dos golpes golpe y reversal voy a intentar dos intentos de pin vale pues te quito este golpe pero tú me vas a quitar a 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 así que son dos golpes y dos pines así que yo yo hago daño especial otros 5 7 mira está pasando el 12 también el 13 vale dos intentos de pin y ahora tú haces un golpe no es un bloqueo porque entonces nada si el bloqueo es nada vale ahora entonces tengo que tengo dos intentos de pin pin y si y si sales te sales atordido oh rayos así que recuerda de que estás atordido vale como se consigue el pin ah tienes que conseguir tres detrás de salvación con cuatro dados uno dos tres y se ha salvado pero durante este turno solamente puedo luchar con con tres datos este se me ha caído así que se me ha caído como fuera intento de pin mi bloqueo tres golpes te bloqueo uno te bloqueo uno hago la saque especial porque hay que acabar esto rápido quítate cinco el coletazo de pie sobre una pierna con la de pie sobre una pierna con la rodilla levantada y sus brazos formando la cabeza de la serpiente que le da al hombre la cobra mira fijamente a los ojos ese lugar el público contiene la respiración mientras su oponente cara contra él la cobra lanza un punto a pie con su pierna de apoyo golpeando la cara de su enemigo mientras el gentil chilla horriblemente entusiasmado la pata de la bruja de Karate Kid ah pillo la referencia jaja pillo la referencia vale y yo intento hacer pin vale nada lo más habitual es que en este juego acabes creando por KO es muy habitual ataque pin vamos a ver yo me guardo el ataque de pie el intento de pin vale te hago reversal te hago bloqueo yo te hago otro bloqueo un reversal así que yo te hago un ataque y cuando no se hace un intento de pin vale quítate uno normalizado es dos vale cierto a veces es muy una cosa que hemos notado es que a veces es muy fácil confundir los golpe con la mesa a veces es muy difícil confundir la mesa son tres si me quitan tres se sabe siete una cosa que hemos notado es que a veces es muy fácil confundir los símbolos que es no sé si es una cosa de diseño que no se ha visto bien o son las prisas pero es a veces es posible confundirse si es muy fácil confundir bloqueo y reversal algunos ciertos ataques no es un problema grave simplemente hay que mirar mejor pero bueno ahora bien dos personas intentan hacer el pin va primero la persona de mayor resistencia en este caso soy yo vale y nada a ver si yo lo puedo hacer oh vale vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver las reglas de los pines voy a acumular tres una dos tres ha ganado la cobra bueno si es queda mejor cuando tienes una correa buena y tienes música esto es una cosa del tema del legado una cosa que hemos notado jugando este juego es que es muy 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 roacio a que tenga sus reglas a la casa por ejemplo ya hay reglas para combates por equipos pero básicamente la organización de este juego puedes crearte tus propias historias con amigos puedes crearte tus propios villanos o tus propios héroes sobre todo cuando juegas con un grupo de amigos que realmente entiende como es este mundillo del wrestling todo el teatro como crearte historias quizás este es el juego de mesa más entretenido no es un colonos de cartán no esto desde luego es quedar una tarde de jugar varios juegos de mesa este le dedicas una horita como mucho no creo que llegue a esta hora porque es muy tiradados para mi gusto pero si que permite gestionar los dados lo cual es un mínimo o sea no llega a nivel de la fuga de coldis que ese es el mayor tiradados que te vas a encontrar la boca es el mayor tiradados que vas a encontrar eso no es un juego eso es una aberración eso es un juego de azar eso es un casino disimulado pero lo que yo decía es que este juego con amigos que les guste el wrestling te montas historias te montas rivalidades que solamente sean mucho mejores en las que ya hay alguien en el no sé en el malo universo del W2K si sería mejor pero puede perfectamente hacer tus primeros personajes que a nivel básico todos los personajes son iguales son lo son si te creas tus ruedas de la casa acuerdas debilidades acuerdas ventajas que tiene cada uno puedes no seguir las normas de hecho es una cosa que si un juego le puedes cambiar las normas y queda mejor eso significa que está muy bien diseñado o al menos está muy bien planteado por ejemplo las normas de la casa de monopoli muchas son horribles las normas de la casa de monopoli son horrendas punto pero en general cuando hablamos del luchador creo que estamos ante un juega raco que no es barato son 25 tracas tracas pero si tú tienes a unos amigos que les gusta la lucha libre pues os podéis cada uno 5 pavos entre 5 y tirando así que bueno que para el próximo monsamerslam este sea el mejor presión que vayas a tener si este seguramente lo sea pero si es es muy buen juego entiendo muy bien la lucha libre lo adapta muy bien a un concepto de juego tiradados con cierta gestión por ejemplo aquí hemos visto que me ha estado que he tenido una gran recuperación se ha contado una historia me ha dado una paliza pero luego yo me he podido recuperar y le he hecho un pin cuando estando yo apuesto de que era totalmente oqueada ese hecho que la cobra vuelo sea un underdog y haya ganado el campeonato esa es una historia que no se cuenta de otra forma exactamente si pues os gusta la lucha libre cogedlo sin pensar no os gusta tanto pues bueno es un juego a tener en cuenta evidentemente hay decenas de juegos que preferiría antes que este si no te gusta la lucha libre pero habiendo pocos juegos de lucha libre encima estiendo bastante más sólido y sin juegos infinitamente mejores pero este es competente yo creo que es un buen juego que es un buen juego Gracias por ver el video.